Aquí estamos en la ruta con el verbo musical Como si fuese un frutal que nos regala su fruta La divinidad impoluta que en esta guitarra gime Aún parece que redime la emoción de nuestro afecto Como si fuera el secreto que la distancia suprime Procura el rumbo cierto Abrirme en su huella paso Si el horizonte es un brazo él me guía en el desierto Como en el florido huerto despierto en frutos repito Llevo mi sangre hecha grito y mi nombre hecha pendón La tierra en el corazón y en el alma el infinito Bendito el amor bendito en el límpido prefacio El amor como el espacio yo creo que es infinito Lo aprendí desde chiquito desde el pecho de mi mamá Como en el nido la rama del pichón en su aleteo Y en los primeros gorjeo que la ternura derrama Es como insondable mar El amor se lo respondo Pero llegar a su fondo como se podría llegar ¿Quién podría retratar el secreto de sus fueros? En el amor verdadero en la placa retratado Y perdurable y soñado como en el alba el lucero Yo amo a todo aquel que me ama Con la ternura del ave A pesar de que no sabe el secreto de su llama Si ama el sol su panorama Donde con su antorcha pasa Yo sé amar a quien me abraza Con cálida devoción Lo que llega al corazón En la sangre es una brasa Creo es mejor presentir Porque el viaje es algo lejos Cristo es como un reflejo Que nos ayuda a vivir Tal el arte de decir Que su presencia idealiza En los vientos y en la brisa En la sombra y en la luz En todo lo veo a Jesús Forjando alguna sonrisa La razón es la razón Pero hermano ¿Quién la tiene? Como la verdad va y viene Sin darnos explicación Usted tiene su opinión Como yo tengo la mía No hay duda que en la porfía Cada cual vierte su acento Yo creo que el pensamiento Es estela, luz y guía Idealizando el sentido De lo que pensando entrega Compartiremos colega En cada canto vertido Lo llevaremos prendido En respecto y en el lago Cruzando diversos pagos Paisajes de flora y fauna Que inspiran a Jorge Gauna Y al criollo Gualdemar Lago Paisajes de flora Cerro Ya que nos criamos juntos, pulse hermano su madero Y eche a andar por el sendero, gaucho del contrapunto Vaya tomando su punto, de vista se anda inspirado Entregue un verso rimado, con todo su fiel cariño Cántele a su edad de niño, y hábleme de su pasado Con gusto iré recordando, a mi niñez campesina Madrugadas cristalinas, que iban a mi alma temblando Cuantas veces taloneando, a un petizo fui a la escuela Porque todo aquel que anhela, aprender desde pequeño Va cristalizando sueños, como yo con mi viguela Y también recuerda hermano, de la soledad campera A nuestra gaucha matera, rodeando la mater mano Donde siempre algún paisano, llegaba a simarronear Hoy quisiera regresar a esa etapa vivida Pero la vida es la vida, y nada la va a cambiar Voy a su lado añorando, mientras en mí se refleja Aquella guitarra vieja, la que pulsaba jugando Pero asimile cantando, y no lo haga vanamente Porque hablando de lo ausente, y comparando a la vez Si fue hermosa la niñez, hoy es hermoso el presente Claro que tiene razón, pero también le diría Tal vez la melancolía, golpea en el corazón Si el ayer es un fogón, los recuerdos son astillas Naturales maravillas, los besos de nuestra madre Y los consejos de un padre, amante de sus tropillas Es muy lindo recordar, las huellas por donde andaba Esa niñez que soñaba, con el arte de bailar Hoy nuevamente a mirar, vuelvo sobre la distancia Veo al puesto de una estancia, el campo con su ganado Todo está relacionado con lo que fue nuestra infancia Bueno por la infancia sea, que nuestro canto se una Y en versos se mancomuna, el pasado con la idea El pasado que flamea, por varadero y su llano Cantando de hermano a hermano, como en el primer inicio Se abrazan bocha y patricio, de apelativo somoano ¡Gracias! ¡Gracias! A encarnarse en el futuro, de un verdadero criollismo, pregonando un idealismo, con alma de redentor, alzó su copla en honor, del arte y sus inquietudes, con verdaderas virtudes, el por siempre fallador. Templo su fe y su coraje, con la identificación, de patria y de tradición, a través de su corbaje, impregnado de paisaje, con su novia primavera. Afiremos por vez primera, su estirpero y catebardo, para honrar como gallardo, a su raza y su bandera. Se hizo chasca en la patriada, su verbo limpio y tangible, prendido al eco invisible, del viento fue una alborada. Alerta en su clarinada, y en su dialogar profundo, sembró segundo a segundo, para la posteridad, ejemplos de libertad, frente a los pueblos de remontos. Vaya adorno maderrante, se te adjudica en tu nombre, siempre el hombre por el hombre, en gran varón y le desplante. Vaya adorno maderrante, inigualable gigante, bajo de este cielo santo, vivificando el encanto, cruzas cual predicador, embriagando con la flor, aromada de tu canto. Vaya adorno maderrante, en gran varón y le desplante. Frente a un joven talentoso de una intuitiva pujanza Mi pretérita esperanza es igual que un potro brioso Sobre sus pagos ventosos de las lanuras pampianas Encuentro la sangre indiana en los caldenes erguidos Como soles encendidos entibiando las mañanas Pampa que yo tanto quiero, rumbo claro que abrió el hombre Perpetuándose en el nombre que dio origen al pampero Campos rústicos y fieros, pero en progreso constante Donde la fauna habitante mantiene instinto salvaje Pero que tiene paisajes repletos de sol radiante Soy lo malo que refleja el cariño que ella encierra Sobre el cuerpo de su tierra se hundió el facón de la reja Donde el venado empareja Junto a los kumas se vao, teranquea en el descampao Y el cabalí a las aguadas cae en forma despiadada Hambrientos y fatigados Paisaje que al hombre llama y en sus montes ahora dado Por el ciervo colorado en el tiempo de la brama Cuando el cabalí derrama sus destructores aporontes Hacen de que me remonte al noble suelo pampeano Donde el león americano ruge su amor en el monte Sobre esos diestros guioneros que por las noches rasterean Las majadas olfatean sus inocentes corderos El puma como un cuatrero sacia su instinto asesino Y va y viene en el camino donde enterró los corderos Es allí donde el leonero la entierra con el felino Para vía y agreste zona donde se ven empandadas Y anduces y coloradas juntos con las copetonas Las yeguadas y marronas El pichi que siempre llora Cotorra depredadora Monteses de gran fiereza Y sublimada belleza de muchas aves cantoras Yo crucé con mis ensayos Cuando el trigo se estivaba Cuando en la pampa se araba Al tranquear de los caballos Se estivaba sobre el playo Por vitorica y por hacha Y que van quedando hilacha Del perigal en los rastrojos Si hacían humo en mis ojos Oteando alguna vizcacha Yo sembré por Catrilo Mi canto payadoril En Uriburo En Anguil Igual que en Cuchillo Coteque, Güerre, Alicó Alviar y Luigi también En H, en Rancul Se ven Actitudes bondadosas En Parera, en Santa Rosa En Pico y en Quetreque En imaginario viaje Cruzamos por tantas zonas Y el bronce de la bordona Es un sol para el paisaje Hecho luz en el lenguaje De la patria en sus altares Pampa, sierra, rumbos, mares Agigantan el relato Por el hoy de Socodato Y el ayer Del indio Vare Como cuando me topaba A través del consonante Vuelvo de frente como antes En otra payada brava Si no es cargada asustaba Puede de que me eche suerte Pero el payador te advierte Que en cuestiones de esta veada Lo mismo que en las payadas No le temo ni a la muerte Tal vez se metió al hondo Al probarme en este instante Si me conoce de antes Sabe bien de que respondo Jamás mi valor escondo Lo evidencio en cualquier parte Y pongo como estandarte Mi acervo payadoril Que va hacia el año 2000 Evolucionando el arte Me gusta porque se tiene Fe y confianza en su cantar Y que no ha dejado honrar El solar de donde viene Mas yo creo que conviene Que me dé una explicación Con respecto a su ambición Proyectada hacia el progreso Me clarifique con eso ¿Cuál es vuestra evolución? Ya se lo voy a aclarar Ahí tiene mi parecer Todo el que quiere saber Hace bien de preguntar Creo que evolucionar Es aprender diariamente Para tener claramente La visión de una guirnalda Con el pasado a la espalda Pero el futuro en la frente Para el hombre generoso La vida es magna, un galante Y evidencia en todo instante Ser por demás Respetuoso La virtud De ser virtuoso En enseñar con placer Es dialogar Entender Estudiar y darse cuenta Lo que el cerebro alimenta Puede el alma responder Soy heroico nazareno Más allá de Barrabás Soy todo amor Nada más Tan bueno como los buenos Sufro los males ajenos Tal como mis propios males Entiendo que los mortales Deben de unirse en la creencia Para que en la convivencia Demuestren que son iguales Yo sin elegir terreno Siempre actúo al descubierto De esa forma estoy cubierto De todo prejuicio ajeno Desde lo malo a lo bueno Distingo en sentido humano Quien desmerece a un hermano Y luego a su encuentro acuda No deja de ser un juda Disfrazado de cristiano Maltratar un ser humano Es maltratarse uno mismo Yo comparto su idealismo Por algo somos hermanos Venga su mano, mi mano Tiendo en gesto de amistad La bella oportunidad Nos permitió congraciarnos Y al mismo tiempo integrarnos Dentro de la sociedad Comprenderse y comprender Lograr el entendimiento Es cultivar el talento Dignificar nuestro ser Ser hoy, mañana y ayer Que nuestra vida se anegue Hasta lograr el despliegue Soleado de paz y halago Idealizado por lagos Y anhelado por moseguir Y anhelado por moseguir Soy hombre en la vida Porque ando Tengo una gran aliada a la guitarra Y soy en tantas cosas principiantes Que a veces me avergüenza realizarla Conozco la maldad por lo vivido Y sed de la traición no por buscarla Y aunque me duela no ser lo que he querido Llevo dentro de mí una esperanza Y aunque me duela no ser lo que he querido Llevo dentro de mí una esperanza Corrión entre calandrias y sorsales Bagaje en el mundo de la nada No soy un caminante sin destino Pasajero del mundo y eso basta No soy un caminante sin destino Pasajero del mundo y eso basta Conozco la maldad por lo vivido Y sed de la traición no por buscarla Y aunque me duela no ser lo que he querido Llevo dentro de mí una esperanza Y aunque me duela no ser lo que he querido Llevo dentro de mí una esperanza Corrión entre calandrias y sorsales Bagaje en el mundo de la nada No soy un caminante sin destino Pasajero del mundo y eso basta No soy un caminante sin destino Pasajero del mundo y eso basta No soy un caminante sin destino No soy un caminante sin destino No soy un caminante sin destino Hoy cantando se presenta el fallador de lesama, que cuando el canto proclama no anda eligiendo terreno y anda en busca de otro bueno para cortarle la fama. Si anda buscando contienda, hoy callo como de encargo, no me asusta el tiro largo, ni me gusta recular, ni se adedir sin yerbear, estando listo el amargo. No he venido a tomar mate, ni a correr ninguna polla, y en esta payada criolla lo he venido a destronar, porque lo pienso dejar más chato que una cebolla. De promesa vive el hombre, y hasta el santo del altar, déjese de fantasear, y de hacer tanta bambolla, y cuidado que la cebolla lo puede hacer lagrimear. Bueno basta de refranes, que aquí comienza la fiesta, ya que levantó la cresta, y se me vino de punta, hágame alguna pregunta que le voy a dar respuesta. Ya que es un sabelotodo, una respuesta quisiera, cuando allá por la ribera, del Paraná y su barranca, se creó la azul y blanca, quien la hizo por vez primera. En homenaje a mi enseña, voy a dejarme un laurel, y ante su pregunta fiel, ahí va mi contestación, el que izará el pabellón, se llamó Cosme Maciel. Fue en la villa del Rosario, donde Belgrano quisiera guisarla por vez primera, y ahora fallador le pido, de los nombres y apellidos del creador de mi bandera. Don Manuel José Joaquín, del corazón de Jesús, así le pusieron sus padres en actas legales, y era Belgrano González, aquel hombre todo luz. Puesto que le he respondido, a usted le voy preguntando, mi derrota para cuando, pienso que el error fierazo, vino reboleando el lazo, y se quedó reboleando. Lo arrugue que no hay quien planche, Juan Cuello solía gritar, responda sin titubear, de su verso en el descargo, cuál es el lazo más largo que el hombre puede trenzar. Es el lazo de la vida, que nunca ha de concluir, el que en su largo existir, rudos tirones soporta, y que una vez que se corta, ya no se puede ingerir. La vida guarda misterio, pero el hombre guarda fe, por eso respóndame, frente a la fe de su nombre, que es aquello que en el hombre pesa más y no se ve. Ese peso es la conciencia, que en el alma cala hondo, más ve que ya le respondo, de que pesa más que un mundo, es como un pozo profundo, sin mediciones ni fondo. El espíritu del hombre, no siempre es un rocicler, mas cumpla con su deber de ofrecerme sus destellos, que para usted lo más bello que guarda en sí la mujer. La mujer guarda belleza, que el hombre no las exime, mas lo más bello que oprime, mi corazón por lo tierno, es su noble amor materno, lo más puro y más sublime. Dígame lo que le pasa, que su canto ya no luce, y el mío le sale al cruce, como un jinete capaz, con el cuerpo echado pa' atrás, y spoileándolo en el tuce. No olvides que la confianza es muy mala, e interprete, que no es el primer jinete, que un potro desestriba, y queda patas pa' arriba, y arando con el copete. Vamos a cortar la cosa, y a media letra lo invito, yo lo seguiré al tranquito, pues la cancha estaba rosa. La payada fue fogosa, no hay duda, lo pude ver. Es cumplir con un deber, en esta alidez del canto. Aquí no ganó Di Santo, ni tampoco Gruberié. No ganó Di Santo, ni tampoco Gruberié. No ganó Di Santo, ni tampoco Gruberié. Desde salto con la guía, de un arte que olvidos vence, traigo la ferrioplatense, viejos de provincianía. Hoy su guitarra y la mía, unen sus rítmicos perinos, y me pongo en su camino, pues quiero, como rival, de que sepa este oriental, cuánto vale el argentino. Acépteme como amigo, pues si no va a pasar gauna, más calor que en baños, aún así me busca, enemigo. Oí su expresión y digo como antítesis oral, si quiere ser mi rival, firme estaré en su camino, así sabrá el argentino cuánto vale este oriental. No fue con esa inquietud, que hablé ni me fui a las barbas, pero si en la cueva escarba, en la cueva está el tatú. Yo respeto su virtud, de poeta y fallador, pero por si está en error, voy a advertirle moreno. Para un bueno hay otro bueno y a veces hasta mejor. Se vuelve puros borrones mi buena parcero Jorge, como su tocayo Borges cuando hace declaraciones y demuestra aspiraciones francamente exageradas. En usted nunca vi nada de lo que sus ojos ven, quisiera saber a quién ha derrotado en payadas. Tal vez el triunfo no toco con mis manos todavía, ni habré ganado por fiat, pero no perdí tampoco, y sé que no me equivoco, y sé que no me equivoco, puesto que me tengo fe. Ni he perdido ni gané, en estos vuelos paisanos, primer payada que gano, se la estoy ganando a usted. Aramos, dijo el mosquito, aunque usted físicamente puede lucir imponente como estatua de granito, no me asusta, le repito, no me puede conmover. Es sólido mi saber que por doquiera se expande, y siempre el cuerpo más grande hace más ruido al caer. Siempre he sido respetuoso, aunque pueda lucir ojo, pero no le reconozco sus símbolas de coloso, me resulta vanidoso, y yo con mis versos rudos, pongo mi virtud al desnudo en la milonga paisana, y si este oriental me gana, me como un caballo crudo. Gauna que encontrar no pudo, recursos ni ganar votos, dice que si lo derroto se come un caballo crudo. Que payador testarudo, si eso es todo cuanto brilla, va a perder por varias millas, y está pensando moreno, que va a tener por lo menos que comerse una tropilla. Tejemos para otra vez, la payada pide gauta, a mí tanto me da a la una como a las dos o a las tres. Que en cada oyente sea el juez y diga quién es más bueno, Tienen las coplas que ordeno, destellos de flora y fauna, rumbo que con Jorge Gauna comparte Eduardo Moreno. que en cada oyente sea el juez y diga quién es más bueno. Que en cada oyente sea el juez y diga quién es más bueno. Un saludo. Gracias. Gracias.